Creo que no es justo que me ames más, porque tu sentimiento es noble y poderoso, pero quebranta tu libertad. Este amor a distancia me hace sentir vivo, pero también egoísta. Es por amor a ti que ya no quiero que me ames más. ¿Y acaso crees que yo no siento y que solo una orden basta para que mi corazón deje de sentir? ¿Acaso amar te parece una tarea sencilla y frágil que se sujeta a lo que otros o yo misma decida? No, no, no. Amar es mucho más que eso. Y si tu justificación es la distancia, que te quede claro que ese amor existe y prevalece. Lo sé, y entiendo que no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Y sé que existe el sentimiento porque, aún estando lejos, te amo, te extraño, te pienso y hay veces que, con tan solo escuchar tu voz, puedo volar y estar junto a ti. Lo sé, he cerrado mis ojos mientras escucho tu voz y así imagino que estás junto a mí. Pienso que me hablas al oído y mi piel se eriza, mi corazón se acelera y me siento tuya. Es como si me poseyeras a la distancia. Así he sido tuyo también. Y he acariciado tu piel con mi pensamiento. Y he sentido el calor de tus piernas enlazadas entre las mías. Has sido tan mía como yo he sido tuyo. Nos hemos hecho el amor a la distancia. Y te amo aunque parezca una incoherencia. Incoherente sería terminar. Amame más. La distancia se ha de acortar un día. Habrá de terminarse. Y entonces podremos cumplir nuestros sueños uno junto al otro. Te amo sin duda. Pero mi frustración es que no puedo estar junto a ti y darte consuelo cuando estás triste. No puedo cuidarte cuando estás enferma. No puedo darte mi protección si me necesitas o evitar que te hagan daño. No puedo llevarte al cine ni darte de comer en los labios. Ni siquiera puedo respirar tu aliento y desentenderme de la realidad para que solo existas tú y abrazarte cuando tengas frío. Esa es la injusticia, amada mía. Que te amo y no puedo demostrarlo. No puedo hacértelo sentir. No puedo estar junto a ti. Sabes, te diré algo amor mío. A veces se tiene a un lado a personas que dicen quererte, que juran amarte, que prometen dar hasta la vida por ti, pero solo mienten. Se aprovechan de nuestra fragilidad, de la soledad sentimental que nos debilita y nos hacen pedazos el alma. No todo quien está junto a ti te ama y no todo quien está lejos te desatiende. Prefiero una ilusión que descansa en los sentimientos de un buen hombre que está lejos que el vivir una realidad tangible llena de falacias y engaños. No te vayas, solo ámame. Y los testigos con nuestros corazones basta.